¡Hey! ¿Cómo están gente de YouTube? Espero que estén súper bien el día de hoy Y pues hoy chicos les traigo un video bastante especial Porque voy a reaccionar a uno de los mejores jugadores con mando de México Si no es que el mejor jugador de mando en México Llamado Alich Ahí está Kodiba Alich Y la verdad es que me gusta mucho su forma de juego Ya lo he visto jugar muchas veces Entonces me gusta bastante la forma que tiene de jugar Y lo que más me encanta es que él no tiene... O sea, él no juega a Klaw Él juega con los dedos acomodados normal, se le puede llamar así Solamente que sí juega con un mando Scoop Entonces eso como que recompensa bastante 57.000 puntos en arena, ojo O sea, obviamente cabe recalcar que todos los jugadores profesionales rondan en estos puntos Pero siento que Alich tiene mucho mérito porque Aparte de ser de mando y tiene cierta desventaja contra los de PC Su forma de juego es increíble O sea, juega bastante, bastante bien Y me gusta la forma en que... En que... Sabe controlar su... Sus mecánicas O sea, siento que en cuestión mecánicas es uno de los mejores sin ninguna duda de mando Porque de verdad tiene unas mecánicas... O sea, increíbles, en serio, entonces... Vale mucho la pena ver a este jugador Y de hecho chicos, igual... En este tiempo, desde hace como unos dos meses, la he estado rompiendo muchísimo Junto con el trío... Bueno, junto con el ex trío... O ni chan... Con Yelty y Pigot, entonces... La habían estado rompiendo bastante... Y pues bueno, Alich es uno de los jugadores también con muy buen IQ Me gusta mucho igual cómo piensa las cosas a la hora de hacerlas Igual tiene una puntería bestial Entonces pues aquí está el primer video de sus highlights Vamos a irnos al segundo Entonces pues este... Estos highlights me gustan bastante Porque de verdad, reaccionar a este jugador me fascina Entonces al final del video también voy a dar mi opinión sobre este jugador Ya mi opinión general Entonces... De verdad, igual en cuestión de aim chicos O sea, está enfermo O sea, tiene un aim increíble O sea, vean eso O sea, su forma de boxear es increíble, bro 20 de ping Que pues sí, está bastante, bastante bien Amo, no sé si aim assist esté loco Igual él tiene muy buen aim O sea, quitando el tema aim assist Tiene muy buen aim Igual sabe boxear bastante, bastante bien Me sorprende, me sorprende esto de este tipo de jugadores O sea, me sorprende el hecho de... No sé, o sea, de que tengan esa combinación muy buena Tanto de aim como... O sea, de puntería con mecánicas Me encanta ver este tipo de jugadores Que combinan perfectamente las mecánicas Con el buen aim Me encanta muchísimo Igual obviamente muchos jugadores de PC la tienen Pero igual siento que es mucho mérito el tema de Alish Porque cuestión mecánicas De verdad parece que estoy viendo a alguien de PC O sea, bueno, o sea, no de PC De teclaro y ratón Entonces es bastante, bastante impresionante Todo lo que este personaje puede llegar a hacer En mecánicas si hay Entonces, igual O sea, 55 mil puntos, ¿no? Estos son videos Son highlights desde el 21 de enero creo Hasta acá Entonces Son tres mesesitos de diferencia Entonces Igual O sea, su nivel es bastante impresionante Ay no güey Le dio Oh my god Todo bien Pues ahí está chicos El segundo video de Alish Vamos a pasar al último Ok chicos Su último video Se llama Walk it in Es creo que el highlights Más reciente que tiene Ahorita en su canal de YouTube Entonces pues nada chicos Vamos a verlo A ver que Que nos cuenta este compa crack Creo que tiene una semana Este highlights Entonces es bastante Bastante Reciente Vale Con franco También está muy bien editado El highlights O sea, felicitaciones Al editor Que rico Dios mío Madre de Dios Exacto Esos dobles edits Que se sienten Tan fluidos De verdad Sí chicos O sea De verdad Tiene un nivel Mecánico impresionante O sea Igual su pinja Ayuda bastante Para que Él pueda Boxear a la gente Y pueda hacer Todo ese tipo de cosas De verdad De verdad De verdad Es que está impresionante De verdad O sea Es un nivel En mando Igual Muy 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 considerable Y como les digo Siento que él es el mejor jugador De México Actualmente De mando Entonces No sé De verdad Yo estoy fascinado Con su forma de juego Estoy fascinado Con Con En sí Con su forma de ser Igual Siento que Su forma de ser En un jugador Caracteriza mucho Tanto su contenido Como su forma de juego Entonces Alix siento que Es uno de los personajes También que Mejor Mejor forma tiene ¿Sabes? Para disfrutar las cosas Para topear O sea Siento que es un jugador Digamos Que aparte De ser serio También Es un jugador Como que Como que Tiende a ¿Cómo les explico? Como que tiende A divertir A su público Pero al mismo tiempo Sacar buenos tops Y Y tomárselo en serio Y pues nada chicos Espero que les haya encantado Este video La reacción Al mejor jugador De México Con mando La verdad es que me fascina Su forma de juego Y como opinión general Siento que este jugador Es alguien O sea Increíble O sea Creo que eso Sobra decirlo Entonces siento que Le queda mucho camino Por delante Ya es en Fortnite Y en algún otro juego Pero en Fortnite Siento que es uno De los jugadores Más constantes También Y obviamente El mejor De México Con mando Entonces pues nada Espero que les haya encantado Esta reacción Y si quieren Que siga reaccionando A los mejores jugadores De México O a los mejores jugadores Que para mi Pueden llegar a destacar Bastante Y pues en este caso Sería el siguiente Sería Pigot Y el siguiente Y el siguiente Y este video Es muy apoyado Entonces pues nada chicos Espero que les haya encantado Este video Si te gustó Regalenme un like Con la suscripción Y nos vemos En el siguiente video Adiós